La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino, color de jazmín, doliente Azucena de la tiranía, jamás Buenos Aires se olvida. Pablo, contanos cómo les está yendo con esta película, que es un acercamiento más de los tantos que has tenido al universo de Ignacio Corsini. Bien, genial. La película recorrió un montón de festivales, estuvo en Rotterdam, estuvo en Valladolid, estuvo en Corea, estuvo en Cuba, la estrenamos en Buenos Aires, hizo varias funciones, un ciclo, y participó también del Festival Vecine, y ahora está saliendo a las provincias, está en Córdoba en estas semanas, estuvo en otros lugares, y ahora acá entra en Kelauken, de hecho estamos con Mariano Ginás acá, también iniciando una saga, digamos, continuando la saga de Corsini, aquí entra en Kelauken, así que, qué sé yo, en el carro de presentar la película y pensar una próxima, y seguir aproximándonos a la figura del caballero cantor, que es la que nos inspira y conduce en todo esto. Después de estos acercamientos que mencionábamos a Corsini, su faceta en el teatro, su faceta como compositor, su faceta como intérprete, qué es lo que más te seduce hoy, si tenés que describir a este caballero cantor? Bueno, creo que me seduce la conjunción de todas esas cosas, alguien que pasaba de estar interpretando a Juan Moreira, a cantar una canción, a probar algo en el cine mudo, a juntarse con un poeta de Almagro, a ver qué nuevos versos tenía, para acercárselos a su guitarrista y poder generar otra cosa. Esa capacidad de moverse como pez en el agua, en distintos ámbitos, me parece maravillosa. Igual lo que ahora más me cautiva, creo yo, es su labor como intérprete. De hecho, bueno, ayer mismo estuve grabando un segundo volumen para continuar el Cancionero Federal, que es el que grabamos con las guitarras, que es lo que de alguna manera conduce la película. Y ahí, bueno, estuve escuchándolo mucho en esta semana, después de un tiempo de por ahí no hacerlo, y volver a conectarme con esa forma interpretativa tan particular que tiene. Realmente su voz es el vuelo de un pájaro que aún sigue vivo y andando sobre todos nosotros. Más allá de lo que vos interpretás de él, de Corsini, ¿te influye también en tu repertorio en general la manera de acercarte a este cantante, a este cantor? Y sí, porque es muy inspirador. A la vez me interesa conectarlo con otras obras, en el cual reunimos su obra con la obra de Georges Brassens, que es el gran autor de la canción francesa, el renovador de la canción europea y mundial, quizás del siglo XX, a quien yo he versionado hace muchos años atrás, y ahora volví a retomarlo y a juntarlo con la obra de Corsini. Porque creo que a mí me interesan las canciones, y me interesan los escritores que escriben canciones y que consideran esa forma como una forma verdaderamente novedosa, experimental, cautivante, y que se relaciona con las vidas de todas las personas, de todos los pueblos, de todas las ciudades. Entonces, en realidad no hay tanta diferencia. Son dos pasos los que separan a Corsini y a Georges Brassens, como también, si das otros pasos más, podés encontrar ahí mismo a Bob Dylan, o podés encontrar, qué sé yo, bueno, un montón de obras a lo largo del mundo. La obra de los cancionistas, de los cantautores, que en realidad son los que dieron forma a esta cancionística que es la que terminó dominando el siglo, pero creo que ellos, como precursores, fueron mucho más aventurados que todos los perejiles que vinimos después. Entonces, estoy intentando remontar ese árbol y ver hasta dónde me lleva. Toda esta aventura tiene que ver con el trabajo conjunto con Mariano Ginas, con Agustín Mendilarzu, con ellos yo simplemente era un degustador de Corsini, que me compré unos discos y me sentí muy cautivado por él. Empecé a investigar un poco y me di cuenta que había algo que me interesaba más de lo que veía en la superficie. Y al encontrarme con ellos, que ya éramos amigos, habíamos hecho algunas cosas, me di cuenta que eran unos conocedores de su obra, totales, y que realmente a ellos los había atravesado, todas esas canciones, las conocían, las podían cantar de memoria. Entonces, a partir de ahí empezamos una serie de reuniones que se sucedieron a lo largo de 10 años, tomando Bermud, escuchando los discos y pensando un poco qué hacer con eso. Tiramos un montón de ideas que no nos terminaban de cerrar, hasta que en un momento, un poco ellos me empujaron y yo me decidí, con el trío de guitarras con el que ya venía tocando alguna que otra vez, a reunir una parte del repertorio. Y ahí se juntaron los caminos, porque dijimos, bueno, vamos a concentrarnos en el Cancionero Federal, vamos atrás de eso, y eso no es solo un álbum, eso es una historia mucho más onda, difícil de contar, pero que con una película se pueda hacer. Entonces, ahí estamos donde estamos.